Buenas, buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Lucía y soy consultora natura. Al fin, al fin, al fin le doy un poco de movimiento a esta página, a este canal. Hace mucho que no subía, porque bueno, estoy estudiando, estaba con parciales y sinceramente no tenía tiempo de casi nada. También me hayas abandonado en las redes, es como que no estoy subiendo constantemente por este tema. Pero bueno, ya tengo todo probado, así que genial. Y justo hoy, tardó un montón igual en llegar esto. Tenía fechas, supuestamente me llegan entre lunes, martes como mucho, y me llegó jueves. Pero bueno, las abrí, las abrí, porque hice un reel. Es la primera vez que muestro mi cara en mi canal de Instagram. Así que vayan a ver el reel que hice, es la primera vez. Así que nada, vamos a comenzar. Ahora, primero les quiero mostrar el labial que tengo puesto. Es hermoso, me encanta. Y es este de fases, un que habían salido en lanzamiento, estos hermosos, hermosos labiales. No son intransferibles, pero son mate y la verdad que para tenerlos en el día son súper lindos. No dejan pegajoso, me encantan. Este es en el tono, esperen que acá no se ve. En el tono Larange Spirit. Es hermoso, como un coral naranja, me encanta. Me encanta como queda en el tono de piel mío, porque soy súper súper blanca. Así que sin más, vamos a comenzar. Hice, llegué a los 500 puntos. Así que les voy a ir mostrando. Me vinieron dos cajitas e igual acomodé todo para que se me haga... ¡Uy! Pesa mucho. Se me haga mucho más fácil ir mostrándoselo. Por acá tenemos la primera, tengo novedades. La única novedad mala que tengo es que hice la franja de perfumería para poder ganar mi Lilía Secreto. Llegué a los 450 puntos, pero como no pasé ni un perfume en ciclo 8, no me lo gané. Así que estoy súper triste. Y tengo otra súper novedad, pero todavía no sé si mostrárselos. Que me llegó mi premio de Campana Inspiradores. Estoy súper feliz, pero no sé si se podrá mostrar. Entonces quería hacer como un videíto todo junto el día de la fiesta y mostrarles todo. Pero vamos a empezar. Lo primero que veo por acá es un repuesto de shampoo de paraguas de 300 mililitros. Este me lo dio mi papá porque lo uso y le gusta mucho. Y también me pidieron el envase regular shampoo y acondicionador. Este es el envase regular. Una vez que se termina se compra el repuesto que sale mucho más económico y se da mucho menos plástico. Y en envase regular no había acondicionador. Así que solamente le pedí el shampoo a la clienta. Y bueno, le diré que el siguiente ciclo si quiere se lo pido. Y también me pidieron en envase regular shampoo y acondicionador de Murumuru. Esta la verdad que es una línea cuando yo la probé mucho no me gustó como quedó mi pelo. Ahora estoy usando la crema de peinar y dentro de todo me gusta porque me deja lindo el pelo. Así que me pidieron en envase regular y no estaban en oferta. Shampoo y acondicionador de Murumuru. Bueno, yo después pedí porque decía último ciclo de venta y la verdad que es una fragancia muy rica y que yo vendo dentro de todo. Son los jabón líquido en gel de mora roja y jabuticaba de 300 mililitros. Decía último ciclo de venta de esta fragancia. Así que yo me quise por las dudas pedirme porque después mis clientas me piden. Uy, miren, también acabo ya. Me pedí tres de estos aunque no estén en oferta. Yo no los probé todavía, sus jabones. Después me pidieron una clienta para su hija que es alérgica. Me preguntó qué podía recomendarle y le recomendé los shampoos de bebé porque estos, bueno, al ser para bebé son mucho más suaves. No tienen sulfatos, no tienen parabenos, colorantes, están dermatológicamente testeados. Así que nada, se los quise traer. Me pidió shampoo y acondicionador pero repuesto de acondicionador no había. Entonces le pedí uno de niños, como para que vaya probando porque es una nena grande ya. Así que le pedí así, los dos en repuesto. De 200 mililitros y el de niños es de 250 mililitros. Y yo pedí para tener en stock porque a veces me suelen pedir y no hay siempre, shampoo también en repuesto para niños. Me pedí dos shampoos de cabellos lisos. Yo probé de cabellos lisos y me dejó reír del pelo. Tendría que probar de cabellos ondulados pero bueno. Ahora por suerte como me tení, lo tengo súper lindo el pelo así que estoy con eso. Me pedí dos shampoos en repuesto y dos acondicionador también en repuesto. Esto la verdad que es un producto más barato que los de plan y todo. Entonces yo sé que si los tengo los voy a vender. Ahora se le ocurre pasar a un helicóptero promocionado. Es terrible el mío. Después también pedí en repuesto. Como ven yo pido muchos repuestos por eso gané la campaña de inspiradores. Que es pasando más de 500 puntos en todo el periodo entre repuestos y querer para ver. Pido mucha cantidad de repuesto yo porque es lo que más vendo. Y también había pedido repuestos de shampoos y acondicionador de plant hidratación reparadora. Pero me mandaron envase regular de acondicionador. Y de shampoos me mandaron el repuesto pero me quedó uno porque acabo de entregar uno. Así que genial. Después por acá tenemos que saltaba en oferta la línea de maracuyá. Yo me pedí una cremita corporal. Un nectan para el cuerpo antiestrés cutáneo de 400 mililitros. Y como me faltaban creo que 20 puntos para... Perros, perros, perdón. Me faltaban 20 puntos. Me pedí otra más porque está dentro de todo ese suelo venderlos bastante. Así que me pedí dos. También pedí para tener en stock porque tengo varias. Pero no quería dejar de pasar esta promoción. Repuestos de frambuesa y pimienta rosa. De crema corporal de 400 mililitros. Me pedí tres. Después. Me pedí cajitas de jabones de frambuesa y pimienta rosa. Yo... Ay que rica fragancia. Yo en la vez pasada que habían salido en oferta me pedí una cajita o dos para mí. Resulta que no tenía muchas. Así que aproveché ahora y me pedí... No estoy vendiendo muchos jabones igual. Pero los estoy vendiendo más sueltos. No dejé de desaprovechar y me pedí cuatro cajitas de estas. Es una fragancia que la gente va derecho porque la conoce. Me pidieron un kayak aventura masculino de 100 mililitros. Que estaba en oferta. Yo lo puse más barato que la oferta que estaba. Este lo puse a 1700 pesos como para juntar puntos para perfumería. Y resulta que no me gané el día. Pero bueno. Y me pidieron también un Chris Cashot de 100 mililitros. Este es mi perfume favorito de la vida. Este lo puse a 1400 pesos en oferta. Y vendí uno solamente. Pensé que me iban a pedir más. Pero bueno. Y me pedí para mí. Que hace rato que tengo ganas de probar esto. A ver qué tal. Estaban en promoción la mousse de baño de todo día. Tanto de Flor Delis como de Mola Roja Jauticaba. Y yo amo Flor Delis. Es mi fragancia favorita. Pero quise probar con esta porque nunca probé Mola Roja Jauticaba. Y nada. Vamos a ver qué tal. Este es el mousse de baño. Vamos a ver por qué. No conozco su textura. Ah. Es como la textura de la crema. No sé si se ve. Ay qué rica fragancia. Es como un poquito capaz que más cremosa. Y me queda toda la piel igual media con la crema que se nota. Porque esto se enjuaga. Es para la ducha. Así que vamos a probar. Y vamos a ver qué onda. Yo en el invierno me da mucha fiaca ponerme crema. No me gusta. En el verano me encanta. Yo una crema de 400 mililitros me dura un mes. Porque me encanta. Pero en invierno no. Así que quise tratar de hidratar de otra manera. Y voy a probar con el mousse de baño. Primera cajita vacía. Vamos con la última. Que es la mejor. Esperen que vamos a tirar un poquito para allá. Ay. Acá me quedaron otras cosas. Y ahí se ve más o menos. Bueno. Estaban en oferta las colonias para niños. Yo tengo de todas las fragancias. Pero me quise pedir porque estas son fragancias ediciones especiales. Que no están en la revista. Así que me quise pedir. Me pedí una alegría en el parque. Y una jugando en la lluvia. Son de 100 mililitros. Me dan ganas de abrirlas. Pero me da miedo. Sinceramente. Me da miedo abrirlas. No me gustan abrir los perfumes. Pero. Bueno. Las compré para tener. Y juntar puntos. Después. Por aquí tenemos que me pidieron una caja de jabones de hombre. De Omen. Son exquisitos. Vienen 3 unidades de 110 gramos cada uno. A ver si se ve bien. Así que me pidieron ese. Después yo pedí para tener en stock. Los dedos corporales. Porque estos los vendo bastantes. No estaban en oferta. Pero pedí igual. Pedí de kayak urbe. Me pedí dos. De estos. Que estos los vendo un montón. Aquí están. Y me pedí uno y uno de los humor femenino. Y porque en el siguiente ciclo salen en promo. Pero. Creo que me quedaba uno de cada uno. Así que por si las dudas. Me pedí. Son iguales. No más que van cambiando. Igual los deben conocer. Son así. Yo amo el del humor fucsia. Que ya lo terminé. Y lo voy a usar. Lo uso para el alcohol. Una muy buena. Oportunidad. O sea. Una muy buena. Como un tip. Para reciclar también. Después me pedí solamente dos cremitas de manos de 40 gramos. Porque tengo varias de estas. ¿Cómo se me siente? Lo de muera roja es exquisito. Tengo varias de estas. Pero no suelen salir en revista. Así que decidí pedirme dos de maracuyá. Porque dentro de todo se venden estas. Y más que ahora viene frío. Piden bastantes cremas de manos. Después me pedí para mí. Un desodorante rolón de flor de lis. Mi fragancia favorita. Obviamente. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Esta fragancia. Esta viene con las letras. Como un verde agua. Un celeste. Un cian. Creo que es el color. Así que voy a probar este. Tengo el de avellana y casicia. La verdad que no me resulta mucho. No me gusta. Yo estaba usando el del muera roja. Pero a mí me gusta cambiar las fragancias. Porque si no me canso. Y no me resulta mucho avellana y casi sinceramente. Así que quiero probar con flor de lis. A ver qué pasa. Después me pedí que estaban en promo también. Desodorante antitranspirante en crema. De Herba 12. Este es así. Yo este la verdad que lo usé. Y me gustó muchísimo. Y creo que lo tengo todavía. Sí, lo tengo allá atrás de todo. No había olvidado que lo tenías. Menos mal. Así que lo voy a usar. De estos me pedí solamente 3. Porque tengo 5 o 6 creo todavía. Pero no quise dejar de aprovechar. Porque estaban baratos. Y estos a veces me los piden. Así que pedí 3. Como para tener. Después me pidieron unas. Que salieron en relanzamiento. Unas toallitas desmaquillantes. De fases. Que de un lado. No, no tiene fotito. De un lado. Es para desmaquillante. Y del otro lado. Es para exfoliar la cara. Y hidratarla. Vienen 20 unidades. Así que. Están buenas. Yo había comprado una vez de estas. Y me costó un montonazo venderlas. Así que no me quise arriesgar. En tener. Y yo no uso toallitas. Así que no me quise comprar. Me hubiera gustado tener para esto. Pero. En otra oportunidad será. Y después. Tenemos. Esperen que estoy mirando. A ver si no me olvido de nada. Después tenemos. Los famosos. Desodorantes rolón. Aclaradores. O aclarantes. Aclarantes. Que son así. De todo día. De 70 mililitros. Desodorante rolón. Esto yo los usé. En el momento que yo me estaba haciendo. Depilación definitiva. Un dato. De color. Y se me estaban aclarando. Un poco las axilas. Y empecé a usar este. Y. La chica que me lo hacía. Me dijo que. Las tenía. Súper blancas. Las axilas. Por haber. Hacerme. Depilación. Y ser chica. La verdad que. Muy. O sea. Que me dio resultado. De estos. Estaba la segunda unidad. No sé a cuánto descuento. Y me se ve pidiendo. Pedí. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Y catorce. Catorce desodorantes. Me pedí. ¿Por qué? Porque no tengo más. De estos aclaradores. Hay varias clientas que lo usan. Y. Me suelen pedir. Así que. Me pedí catorce. Ya que estaban demasiado baratos. Y. Me pedí para mí. Que no podía dejar pasar esta oportunidad. Y para cambiar un poco. Me pedí. El. Perfume. Esencial. Clásico. La verdad que probé la muestra. Y me gustó bastante. Es la primera vez que voy a tener un perfume tan floral. Lo voy a abrir igual un poco. Porque si no me gusta. Es floral intenso. Hace mucho no me he comprado un perfume. Me parece. Ay. Qué belleza. Miren lo que es. Este packaging. Es una hermosura. Me encantó. Vamos a probarlo. Ya que es para mí. Mi mamá lo va a ver. Y me va a gustar. Mmm. Qué rico. No, no, no. Me encantó. Me encantó. Dice. Burkett floral de jazmín y violeta. Con el toque seductor de notas de maderas preciosas. Enriquecida con pitanga. Ingrediente natural de la biodiversidad brasileña. Mmm. No, no. Me encantó. Muy rico. Tiene como un toque igual medio dulce. Creo que tenía Kumaru si mal no recuerdo. No, me gustó muchísimo. He escuchado varias chicas que han dicho que es un poco dulce. Después de las notas de fondo. Así que por eso me lo pedí para mí. Nuevo perfume en mi colección. Y después vamos con las franjas de premios. Llegué como les decía a la primera franja de premios de perfumería. Que me vino igual toda bollada. Que venía. El lápiz cajal para ojos. De color negro. Quise llegar a las franjas de perfumería. Porque la verdad que son maquillajes. Que a veces me suelen pedir cosas. Y tenerlas de regalo. Genial. Y venía un corrector de ojeras de la línea 1. En el tono elegí claro 24. Me encantó el perfume. Así que eso va a quedar de mi stock. Y después tenemos. Me encantó. Primera franja de premios. Me elegí el de Acai. Estaba el de Storaki también. Pero tengo de esos como 4. Y no los vendí. Así que me elegí el frescor de Acai. Yo lo tengo todavía. Y no lo puedo terminar. Se me hace interminable. Ya me cansé de ese perfume. Me pedí este. Segunda franja de premios. Media pobretona. O un desodorante. Encima de kayak. Que no los vendo. Pero bueno. Es premio. No es premio tampoco. Porque no los regalan. Porque se les canta. Sino que es por nuestro esfuerzo y llegar. Pero hay empresas que no regalan nada. Así que me encantó. Tienen que agradecer eso. Tercera franja de premios. Me escucharon cuando yo dije. Estaría buenísimo. Una crema con un jabón líquido. Cosas así interesantes. Que es la tercera franja. Una crema con un jabón líquido. Genial. Otra crema igual. De mango rosa y agua de coco. Que ya hubo una franja de premios de estas. Ahora hace 3 ciclos atrás más o menos. Pero me viene genial. Y me elegí el jabón líquido de frutas rojas. También. Y como última franja de premios. Un Omen Essence. Un Eau de Parfum. De 100 mililitros. Justo yo había vendido uno para el Día del Padre. Hace un montón que no vendo perfume. Sinceramente. Les digo la verdad. Hace un montón. Pero como vendí uno y me queda uno. Genial. Que por lo menos tengo otro. Este es el que suelo vender. Chicos. Me encantó el perfume. Tengo por aquí dos bolsitas. Que venían con las colonias de Nature. Y me gustó. Porque mandaron varias muestras. Lo que es. Acá está. Digo. Me falta. Me mandaron. Uno del Esencial Oud masculino. Porque sale en oferta en el siguiente ciclo. Dos. Discover del Una Art. Un perfume muy rico. Y me mandaron dos trípticos de los Esencial. Que viene Luna Radiante. Que es mi favorito. Aquí no lo tengo acá. Luna Clásico. Y Luna Absoluta. Que ahora lo vamos a probar. Me mandaron dos. Muestritas del Una Art. Me mandaron muestritas del Esencial Exclusivo Masculino. Y del Esencial Exclusivo Femenino. Genial. Y me mandaron del Luna Absoluta. Que ahora lo vamos a estar probando. Dos Discover. Con las fragancias de Echos. Que viene Ish Pink acá. Y lo estuve probando. Y bastante floral. Muy rico. Y me mandaron esto que me encanta. Que son muestras. Que viene shampoo y máscara reparada de cabello seco. Vamos a probar este Luna Absoluta. Que obvio, obvio que voy a comprar uno para mí. Basta Lucía de perfumes. Basta. Pero no puedo dejar de desaprovechar esto. Ya no sé dónde poner los perfumes. Cuéntenme ustedes. Díjenme en los comentarios cuántos perfumes tienen. Mmm. Qué rico. Se le siente como si fuera uva. Muy parecido al principio como al Luna Rubí. Y cuando se va secando el perfume. Ya se siente más suavecito. Me encantó. Me lo voy a pedir. Me lo voy a pedir. Así que bueno. Vacía esta cajita. Nada más. Ojalá que les haya gustado mucho mucho el video. Y no olviden seguirme. No olviden darle me gusta y suscribirse por favor. Y si tienen alguna duda. Me lo dejan acá abajo en los comentarios. Nos estamos viendo en el próximo video. No sé cuándo viene Cereza y Avellana. Estoy súper feliz. Y pienso endeudarme hasta la cabeza. Así que ojalá que les haya gustado mucho. Y vayan a seguirme en Instagram. Que estoy bastante activa. Y subo bastantes cositas. Un besito. Y que tengan una muy linda semana. Y muy felices vacaciones de invierno. Que puedan disfrutar mucho. Así que nos estamos viendo. Prontito, prontito. Chau, chau.